Y le cantamos a todas las suegras, interesadas a las caguetas, eso Voy a llorar en mi suegra, voy a llorar en mi suegra, eso es una roba de nana, eso es una roba de nana Sombrero a la pedrata, sombrero a la pedrata, que palangana se para, que palangana se para La china de mis puñatas, la china de mis puñatas, la palangana se para la gana, la pita se para la gana La taca, suquita, que palangana se para la gana, la maldiciada, eso A mi cuñada le viento, a mi cuñada le viento, saliendo de la quebrada, saliendo de la quebrada ¿Qué cosas se está haciendo? ¿Qué cosas se está haciendo? Con el cholo Marcelino, con el cholo Marcelino Por una calle me vengo, por una calle me vengo, por otra me doy la vuelta, por otra me doy la vuelta Que no me vea mi suegra, que no me vea mi suegra, vaya vieja cagüeta, vaya vieja cagüeta Mucho lo quiero a mi suegra, ya está su saco lo puesto, de tanto que yo lo quiero, le voy a cortar el pescuezo Mucho lo quiero a mi suegra, ya está su saco lo puesto, de tanto que yo lo quiero, le voy a cortar el pescuezo Mucho lo quiero a mi suegra, ya está su saco lo puesto, de tanto que yo lo quiero, le voy a cortar el pescuezo Mucho lo quiero a mi suegra, ya está su saco lo puesto, de tanto que yo lo quiero, le voy a cortar el pescuezo Mucho lo quiero a mi suegra, ya está su saco lo puesto, de tanto que yo lo quiero, le voy a cortar el pescuezo